Una multitud se ve caminando Todos quieren ver al hombre Jesús Dicen que un ciego sanó Que a un leproso limpió Y que a una niña resucitó Dicen que los panes multiplíricas Que a los temprosos se la hace huir Y que una mujer le salvó la vida Vete y no pegue, le aconsejó Y sus pecados le perdonó Vivo en Jesús, sobre las aguas camina Muchos enfermos sanó Y con su amor me dio vida Venciendo en la cruz Él derrotó a la muerte No hay nadie que le haga frente Esperando está el día Cuando nos lleve a su hogar Los buscando por los caminos Se han olvidado de su amor Ese que un día nos dio Madero monstruo Por darnos vida resucitó Si tú le encuentras no tengas miedo No se ha olvidado de perdonar No importa cuán grande sea tu carga En tus ojos se ha olvidado de su hogar Y con su amor me dio vida Y con amor te consolará Venciendo en la cruz Venciendo en la cruz Él derrotó a la muerte No hay nadie que le haga frente Esperando está el día Que le haga su hogar En tus ojos se ha olvidado de su hogar Y con su hogar En tus ojos se haya olvidado de su hogar Y en tu assimile No hay nadie que le haga eve ¡Re격atada a la muerte décidé de su hogar Salazar la muerte En tus ojos canales Y con su hogar En tus ojos se ha olvidado de su hogar No hay nadie que le haga Ya se escucha a las naciones el sonido de su voz Convocando a su pueblo en un solo corazón Ser valiente y esforzado en lo que nos pide hoy El amado está llamando a ver a su brazo Yo me voy, yo me voy Ya se escucha a las naciones el sonido de su voz Convocando a su pueblo en un solo corazón Ser valiente y esforzado en lo que nos pide hoy El amado está llamando a su brazo Yo me voy, yo me voy En su sala nos llevará Seguro siempre estaré Con cuidado te tomará Que temer Viene el amado, viene Sobre los montes viene A buscar su pueblo Levántate Viene el amado, viene Sobre los montes viene Viene el amado, viene Viene el amado, viene Lo que nos pide hoy Lo que nos pide hoy El amado está llamando a su brazo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Bien Chibre el amado, viene Viene el amado, viene 형 Buscar su pueblo ¡Levántate bien! Pronto viene, pronto viene, pronto viene 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 Viene el amado, viene Viene el amado, el amado ya viene Viene el amado, el amado ya viene, yo no me quedo, yo me voy con él Viene el amado, el amado ya viene, me quedo, yo no me quedo Viene el amado, el amado ya viene Alza la mano si viene el amado, alza la mano si viene el amado Alza la mano si viene el amado, todo saltando viene el amado Viene el amado, viene sobre los montes, viene a buscar su pueblo Levántate y viene el amado, viene sobre los montes, viene a buscar su pueblo Levántate y viene, levántate Viene, tú viene Viene el amado, viene a buscar su pueblo Gracias.